¡Vamos al lío! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal! En el día de voy a traer un vídeo que nunca antes he hecho Y va a ser un vídeo sorpresa que ella no se espera Como habéis visto en el título y en la miniatura voy a hacer un footdraft contra mi novia Nos vamos a enfrentar, ella sabe hacer footdrafts, os lo puedo asegurar Ha mamado mucho del rey Uy, eso ha sonado un poco mal Quiero decir que ha visto muchos vídeos míos Y si ha visto muchos vídeos míos, ha visto muchos footdrafts, ha tragado muchos footdrafts Así que ella sabe hacerlos En el FIFA nunca he hecho uno, pero con el móvil, madre mía, se ha viciado Aunque creo que últimamente no juega mucho Pero bueno, que sabe hacer footdrafts Así que nos vamos a enfrentar a ella por sorpresa Ella está a punto de llegar Yo le he dicho, le he mandado un whatsapp diciéndole que estoy grabando que me avise cuando suba Para que no me pegue un susto Porque muchas veces estoy grabando, llega por la puerta y me creo que es un fantasma o algo y me rayo Así que le he dicho eso, es creíble Vendrá, le voy a decir, eh, tengo un problemilla, puede subir un momento Y en cuanto suba, ¡pam! Se la metemos, le metemos la sorpresa Y tengo aquí la camiseta suya preparada de fútbol ¿Por qué no puedes salir en el canal de RobertPG haciendo un vídeo de FIFA sin una camiseta de fútbol? No puedes ir con camiseta de calle No, 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 no ¿Va a pasar un poquito de frío? Sí, ya lo veréis Y se quejará, pero se tiene que poner la camiseta Va a ser la única condición Porque vamos a hacer dos footdrafts Primero empezaré yo Y os digo una cosa, todo esto lo explico ya porque no lo quiero explicar cuando esté ella Si ella me gana en fútbol, cada uno tendremos una oportunidad Como digo, yo voy a empezar y ella vendrá luego Si ella me gana en fútbol, le voy a permitir el lujazo de descartarme 5 sobres de 100.000 Si gano yo, los abrimos y me los quedo Si gana ella, me los descarta ella Ya está, ese va a ser el reto Muy improbable que me gane porque yo soy el rey Pero es que ella puede ser ahora mismo la reina del footdraft como me gane Lo he explicado todo, ¿no? Ahora a esperar que venga Todavía no me ha dicho nada No me ha contestado, imagino que estará en el coche Mientras esperamos, pues podéis dejar un like esao Si os gusta este vídeo Aunque no lo hayáis visto entero todavía Pero un like esao para más vídeos con mi novia Y suscribiros al canal si no lo estáis Que es totalmente gratis Momento spam, sigue sin llegar Pues yo me voy al lavabo que tengo un poquito de ca... Una hora después Nada, ha pasado 10 minutos y sigue sin venir Lo que voy a hacer es comprar los FIFA Points Porque abrir sobre se van a abrir ¿He recibido algo? Dime que se ya Vale, voy a comprar Joder, va a tardar más 20 minutos después Ya he llegado Buenas Que estoy grabando, ¿eh? Pero espera, ven un momento ¿Qué? ¡Ay, qué guapo! ¿El qué? ¿Qué guapo tú? Mira esto, mira lo que me ha tocado ¿Debrain? O sea, a ver Estoy grabando Que... Que vístete ¿Cómo que vístete? Estoy vestido What the fuck? No entiendo Toma Que es un vídeo contigo esto Ella ha hecho la intro ¿Y me tengo que poner esto? Claro ¿Se os avisa? Ah, bueno Es una sorpresa Bueno, ya estás aquí Que estás cansada Hace frío Os lo he dicho, ¿no? He dicho Le voy a hacer el único requisito Se me va a quejar Va a decir que hace frío ¿Sabes lo que vamos a hacer? No ¿No? ¿A ti qué te gustaría? Me da igual Ah, pues vamos a hacer esto ¡Sí! ¿Tú vas? ¿Tienes preparada? Sí ¿Sí? Pues estoy preparada Bueno Vamos a hacer un food draft cada uno Yo voy a empezar Y luego tú Si yo gano Hay sobres de 100.000 en la tienda Si yo gano estos sobres Los abrimos y me los quedo Si tú ganas Los descartas ¡Sí! Sí, sé que voy a ganar Vale, 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 vale Vamos allá Informaciones ¡Pum! 3, 4, 3 Hay que decir Yo le he explicado Que tú de food drafts Sabes Un poquito Un poquito Me he tragado todos tus vídeos Como para no saber Te lo has tragado todo Sí Plantilla arcoiris Y esas cosas Bueno, vamos allá Vamos con la 3, 4, 3 Empiezo yo Primer capital ¡Oh! 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 ¡Uh! ¿Qué te ha parecido esto, eh? Un poco más Y saco 5 iconos Aquí Es que Luis Figo, ¿no? Ya el extremo derecho ese No puedo coger a Messi Pero ¡Oh! 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 ¡Vámonos! Estoy empezando bien, ¿eh? Te está gustando Mira esto ¡Es tú! Oye, eso no vale A ver, es que Neymar No ¿Cómo que no? No cojas a Neymar ¿Por qué? ¿Por qué lo digas tú? Porque quiero que pierdas Pues ahora lo cojo Seguimos MCs Lo malo de Neymar es ¡Oh! ¡No! Modric, Totti Bueno, nominado Malo es que no tengo química Aquí es muy importante La química ¿Tú ves? Fijándote En este foodtrap ¿Por qué? Bueno Aquí ha salido algo interesante Van Dijk Lo vamos a pillar Y continuamos ¡Oh! ¡Viene algo gordo! ¡Viene algo gordo! ¡Mmm! La química, ¿eh? Vale, seguimos con Alderweiler Vamos con el tercero ¿Alder qué? Alderweiler El central del Spurs ¡Oh! ¡Qué p***a, tío! ¡Ah! Pero puede pillar a Marquinhos Y luego bajar a Neymar Es que no me han salido centrales Premiers De portero me interesaría un Alisson Pues yo tengo a Marquinhos brasileño Y dos defensas centrales De la Premier ¿Alisson? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Ederson? ¿Lo mismo me da? ¿Me daba lo mismo? Sí Si hablas un poquito más fuerte A lo mejor la gente te escucha ¿Pero para qué está el micro? ¿Para qué está el micro? Pero tú también tienes que... Ya, pero... Bueno No es un vídeo de ASMR Si quieres otro día hacemos... Bueno, pues coge a Sancho Y a Marquinhos Si quieres hacemos ese vídeo... Es que tú estás acostumbrado a chillar ¡Porque a mí me gusta chillar! ¡Porque cuando chillo me salen cosas como... ¡Mané! ¿Han visto por qué hay que chillar? Aunque Felipe Anderson es... No, 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 no Pero mané Y bajamos a Neymar Y ya vamos teniendo lo que viene a ser química Quimicosa Y me está empezando a gustar esta cosa Me falla el MD ¡Oh! Icono piruís lateral izquierdo ¿Qué te parece esto? No sé qué de eso Closet es una leyenda legendaria La cual me va a venir perfecto Porque me va a dar más química ¡Más 6! Aunque bajamos la media Pero más 6 Porque ya le damos química a los medios Y solo me faltaría encajar este MD 90 de valoración tengo ya ¡Cómo me gusta esto! ¡Cómo me gusta esto! ¡Cómo me gusta Karim Benzema! Tío, me hace falta el MD A ver si me de todo a Zanetti Oh, mira Zanetti si me sirve de algo Mbappé extremo izquierdo Me vendría genial Venga, por favor ¡Oh! ¡Esther! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Bueno, sí! Es por Kun Agüero Por Kun Agüero me puede venir bien Porque lo metemos aquí Y tú dices Bueno, más uno Pero claro Quitando a Closet Me pierde los links con los del Madrid No No, pero bueno He mejorado más uno Vamos para Bingo Oh my God Esto es bueno Esto es una mierda Voy a pillar a Harry Kane Porque Gareth Bale Como que no Harry Kane Venga, va Vamos con Harry Kane Necesito un MD, tío Necesito un MD Como sea Un MD Por favor Te lo pido Mamma mío Un MD Un MD Un MD De la Premier Voy a tirar por Ericsson Quito Al culiao de Modric Metemos este por aquí Y al cross Me lo debería cepillar Ahora necesito un MC De la Premier Con la lengua Anda, pues todo Me robo Voy a pillar el que menos media tiene Para que ahora me salga algo importante Oye, estoy jodiendo el food draft Lo estoy jodiendo bastante Lo estoy jodiendo bastante Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Voy a quitar a ese Neymar y a ese Marquinhos Y de porteros Pues aquí sinceramente Voy a pillar a Kepa Ay, ¿es verdad? ¿Seré imbécil? Ay, 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 que lo saco Ay, 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 que lo saco Ay, 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 que lo saco Y todavía me queda el entrenador ¿Qué? ¿Y el entrenador cuánto te da? Depende Mira, es tu vida No te creo 189 A ver, a lo mejor lo puedo intentar Es que más valoración no voy a tener Uy, 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 que puede venirse el 90 Puede venir el 90 Como venga el 90 Como venga el 90 No viene el 90 No, no, no No, el 90 es imposible Mira, si me tira Clos por Sancho Ni a una así Que no tengo química, ¿eh? Pero no llego a 90 Así que me olvido del 90 Este es mi food draft 189 Usted debe superar eso Empieza usted Esta es la buena Vamos, capitanes Ahí Como te copias, ¿no? A ver, a ver Espérate Seguimos con el ASMR Ay Qué rápido vas tú, ¿no? Sí A ver, venga, ahí saca a Messi Voy a pillar a Di María, la verdad ¿Sabes que le da un link verde? Ya Pero loco Pero loco Pero coge a Messi No, porque me puede salir después Y Y ahora que vas a coger A Mane y a Ronaldo Que le den por culo Guasane que te da link No entiendo nada Bueno, yo no digo nada Yo no digo nada Acabo de quedarme a cuadros Tenía a Messi Que le da química Con Kun Agüero Y con Figo Y coge a Sterling Espero que no me gane Con esta jugada Como me gane Haciendo estas jugadas Yo me retiro Yo dejo mi canal Lo borro Si quieres te lo regalo Me ha ofendido eso Sterling por delante de Messi Cuando te da Te estaba dando química a Messi Te la estaba dando Vaya mierda Vaya mierda Dice Dice mierda Todo lo que le está tocando No voy a decir nada Un titi No ¿La por? ¿Seguro? Sí Bueno Por la premia Sí, sí Está bien Está bien Está bien Joder No me asustes No, solo te preguntabas Que como no comentas nada Digo ¡Ay va! Te recuerdo Mira, te voy a decir una cosa Te voy a mini ayudar Un icono te da química Con todos Ya, pero... No, no, solo te he dicho eso Ya, luego tú haces lo que quieras ¿Qué hago? A ver, es que... Ya, pero yo te he ayudado, ¿eh? Un poquito Te he dicho A ver, no, pues cojo este Ah No me líes Uf, como Yo no te lío Es más que le trato de ayudar Que le he dicho lo de los iconos Y ahora no para de sacar iconos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Saca tres iconos seguidos! ¿Este también puedo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta? El otro tiene más media vida El otro tenía 90 Este es del mismo Pero da igual Son iconos Se da link verde igual Ya, yo tengo 99 Sí, pero podrías haber tenido más Pero es verdad Llega ya 99 ¡Hala! 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 ¡Hala la media! ¿Ya tiene la química? ¡Hala la media! ¡Madre mía! ¿Cómo rema el FIFA para que yo pierda? De verdad Y ahora uno de más de 90 Si es que Si es que Si es que Pero ¿Cómo puede tener esa suerte? ¡Ve! ¡Bueno! ¡Ahora no cojas! ¿Ves? ¿Ves cómo me iba a salir a te ver Messi? Sí, pero no cojas este No vaya a ser que luego te toque el Toti El nominado Ah, bueno, pues cojo a Bale No, si será capaz Pero ¿Cómo puede tener? Ahora que va a sacar Te he dicho Que yo he hecho más puto Mira, esto sí que es bueno Estás viendo Mira, mira que pedazo de suplante Sí, sí Pero yo aún no te he visto ahí el 189 Ah, pero ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno Pues nada Pues ya estaría Bueno, pues nada No quería que a Bale Bueno, habrá que cogerlo, ¿no? ¡Qué pesado! Bueno, bueno, otra Bueno Ya lo cogemos Y ahora le van a dar uno de 90 Ah, bueno Bueno, ya era hora Ya era hora Ya era hora que salierais Me iba a coger a este link Porque luego me saldría Messi más bueno Y le sale Y le sale Es que yo flipo, tío Yo flipo Bueno, ahora ya van saliendo Las caquillas Pero ya Ya lo tiene todo hecho Tengo que ordenar Que esto es lo que me cuesta Bueno, a ver Aquí solo tendrías que quitar ¿Cómo se mueven las cosas? Con la X A ver, tienes que sacar 100 de química Aún tienes 99, ¿eh? Yo no voy a decir nada Ay, pero es que esto es lo que... Es tu footraft Yo no quería Ella tampoco Pero decidimos que había que hacerlo Estábamos ya desesperados Estaba todo el rato moviendo jugadores para arriba, para abajo Y no conseguía nada Así que decidimos que le ayudara Que le echara una mano Y pues se anula el challenge Ya que le he ayudado Pero es que ya estábamos desesperados Llevábamos más de media hora yo sin decirle nada Y para arriba, para abajo Y no sumaba nada Pon ahí a Sterling Pon ahí a Sterling Y quita al Geeks por figo No lo hubieras visto en la vida No Es que digo Es que vamos a estar aquí 200 horas A ver Sacar cosas potentes has sacado Pero hemos estado media hora Y te lo acabo haciendo yo Pero sí que es verdad Que los dos footrafts Han quedado 189 Así que vamos a dejarlo en empate Me tengo que aprender Por eso te he dicho yo De hacer más footrafts aquí Que es tu primer footraft en el FIFA, ¿no? Ya Porque yo las posiciones del FIFA no me las sé Bueno, pues podríamos hacer una revancha en el móvil Bueno Pues quieres decir algo para despedir el vídeo Un mensaje a tus familiares O a tus amigos O yo que sé O algo a alguien Un mensaje Ay, no sé No quiere decir nada La soberbia de esta chica Que no quiere deciros nada ¿Te importan algo? No, no Porque ha dicho nada No quiere decir nada No quiere decir Es increíble lo de esta chica ¿Qué? 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 ¿Qué?